Desde el oeste haciendo ruido, eh El J.C. perrito, Gaby Kat Y yo se golpeando, pinta el bikini Vamos pa' la playa como en un Willy Me gusta como hacer, te parece que es mini Se llego el verano, pinta el bikini Y quiero un par de turras que lo rompan hasta abajo, eh Pa' que rompa, y pa' que rompa, pa' que rompa Turra pa' que rompa, y pa' que rompa, y pa' que rompa Y pa' que rompa, la turra pa' que rompa Y pa' que rompa el suelo, báilalo, bájalo, síguelo, muévelo Y que ya está en celo, ármalo, fúmalo, préndelo, pásalo Y pa' que rompa el sistema, va subiendo el level y este ritmo se acelera Me pide que le meta, que le meta con candela Se prende como un fuego y hasta el coro me acelera ¿Qué, qué, qué? Pa' que rompa, y pa' que rompa, pa' que rompa Turra pa' que rompa, y pa' que rompa, y pa' que rompa Y pa' que rompa, la turra pa' que rompa Dentro deportivo siempre estivo, guacho, acá somos de raza Si tu gata se revela, gato acá le damos masa Lo rebamos de after, lo picamos en la terraza Y si se pudre todo, lo echamos al gordomasa Y dónde están las mujeres que quieren perreo Que muevan ese culo Porque esta noche vamos a darle Pa' que rompa, y pa' que rompa, pa' que rompa Turra pa' que rompa, y pa' que rompa, y pa' que rompa Y pa' que rompa, y pa' que rompa, la turra pa' que rompa Como siempre lo proceso, andamos con la banda siempre rebustando el peso Un par de ratoncitos que quieren morder el queso Que están las que no viven presas que estuvieron presos La corren que está ganada, gastos no tienen un peso Aca le traje el movimiento, guacho, tengo el aderezo Pa' que rompa, y pa' que rompa, pa' que rompa La turra pa' que rompa, y pa' que rompa, y pa' que rompa Y pa' que rompa, la turra pa' que rompa Dama fila 420, el turro con los turros y los gastos que la cuenten El JC, perrito El DJ City, perro Perricas